Estar en este magnífico escenario nos obliga a hacer una visita entre religiosa y cultural, un viaje al pasado para contemplar el exterior y el interior de nuestra emblemática Catedral Basílica Menor, que hace más bello nuestro centro histórico. ¿Cuántas historias dentro y fuera de su recinto, no solamente celebraciones religiosas, si lo recuerdan en Navidad presentan conciertos navideños? ¿O qué me dices del momento en el que el mundo puso los ojos en este bellísimo espacio? En aquella visita de su santidad Juan Pablo II, quien al visitar Durango se agendó un mensaje al mundo dentro de nuestra Catedral. Así es, de los miles de historias, miles de recuerdos, una verdadera fiesta de la arquitectura. Así que disfruten el siguiente reportaje que tu día preparo para ustedes. Adelante. En 1695 se inició con la construcción de uno de los edificios religiosos más importantes de Durango. El símbolo característico de la capital cultural y turística del norte del país, la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción se ubica en el corazón de la capital. Anterior a su construcción, en el mismo lugar se había levantado la antigua parroquia de la Asunción, la cual después de haber sido nombrada catedral en el año de 1620 con motivo de la creación del Obispado de Durango, se destruyó por un incendio en 1634. La actual construcción es obra del arquitecto Mateo Núñez. La obra se terminó parcialmente en 1713, pero se dio por terminada de manera formal en 1844. Esto ya contemplaba la finalización de la decoración interior y de los altares. En el exterior, la catedral está caracterizada por la sobriedad típica del estilo barroco, conformada por dos torres y un remate, donde la primera torre cuenta con columnas corintias y la segunda con columnas salomónicas. En la última instancia, el arco principal es de medio punto. Además, el remate posee monogramas de la Virgen María, coronados con cruces de hierro forjado. En el interior presenta una ornamentación que evoca motivos bizantinos, ya que cuenta con frescos, una cúpula y el altar mayor de estilo neoclásico. Esta cuenta con una imagen tallada, estofada y policromada del siglo XVIII. La sillería del coro está tallada en madera de caoba, policromada y estofada. Cuenta con 25 sillas altas y 18 bajas. Esta es la segunda sillería más hermosa y ricamente tallada del país, después de la que está ubicada en la Catedral de la Ciudad de México. Entre los tesoros que resguarda la Catedral de Durango, se encuentra también el archivo musical que contiene partituras de los siglos XVII y XVIII. Este recinto religioso alberga el Museo de Arte Sacro o Galería Episcopal. En el interior de este museo se pueden conocer elementos sumamente interesantes, como el tenebrario, elemento litúrgico hecho en madera de cedro y ébano, con cuatro metros de altura que se utilizaba en el oficio de la luz, una ceremonia que se celebra al inicio de la Semana Santa. El valor cultural de la Catedral de Durango es de suma importancia para la historia de todo el estado de Durango. Amigos y amigas, hemos hecho un hermoso recorrido por nuestro estado. Temas importantes, además por esta semana que estará poniendo de relieve la educación y sus profesores. Una mañana sorprendente y agradable, sobre todo por su compañía. Hemos recibido todos sus mensajes y la mayoría son de felicitación. Pero de verdad la mayor satisfacción es para nosotros contar con su presencia. Como siempre les reiteramos la disposición de nuestra dirección en la empresa Comunicación Trascendente, que promete junto con nosotras y todo el equipo que el próximo domingo tendremos un programa más de calidad y provecho. Hasta la próxima y recuerden disfrutar de su domingo, es día de descanso y de familia. ¡Ánimo!